Durante este año con la reapertura del Museo de la Lucha Obrera en Cananea, Sonora, se enriqueció la oferta de este tipo de recintos dedicados a la historia, las costumbres y la diversidad cultural de los pueblos. Ubicada en la antigua cárcel, el renovado museo abrió sus puertas con una colección de piezas y relatos sobre momentos históricos de la ciudad minera que fue cuna de la Revolución Mexicana. Por otra parte, en el Museo Regional del municipio fronterizo San Luis, Río Colorado, se abrió la exposición Musas, formada por obras plásticas de más de 40 artistas de los estados de Sonora y Arizona. Además de los cuadros, la presentación incluyó cerámica, obras en papel maché y alebrijes. El ayuntamiento señaló que la galería principal en esta ocasión fue dedicada al pintor Martínez Re, con la muestra Retrospectiva, en la cual se exploran diferentes estilos y técnicas que el artista utiliza para inmortalizar diferentes temas de su vida. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.